¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Los documentos lo más posible con la gente que estaba en la Asunción, las hermanas, pero también los laicos. Y eso suponía dos cosas. Suponía la existencia de un lugar donde poner este documento para que todos puedan verlos y también que los documentos puedan existir en tres idiomas, por lo menos. En francés, en español y en inglés. Y era una tarea impresionante. Es todavía una tarea impresionante porque no está terminada, lo van a ver ahora. Y bueno, cuando hemos empezado, yo como archivista y también el equipo de comunicación, que quiero decir que todo lo que hacemos ahora, todo lo que voy a presentar, es también gracias a Mercedes y al MUNENA y el equipo más amplio de comunicación. Pero hemos trabajado juntas y es gracias a ellas. Si podemos tenerlo como lo voy a presentar, entonces gracias también a la provincia de España y darnos estas dos personas. Y también el consejo general a la provincia de España y también a la provincia de España y también a la provincia de España. Y también a la provincia de España y también a la provincia de España. Yo ya he hablado con muchas personas para encuentros, para trabajar con las archivistas, con responsables de formación y tantas personas otras. Y a veces las personas me decían, pero sabemos que hay documentos, pero no encontramos lo que buscamos. Porque no es tan fácil, no se hace inmediatamente. Así que, bueno, era un segundo problema, si podemos hablar de problema. Y la tercera razón es que hemos sentido que quizás las personas encargadas de formación en nuestras provincias necesitaban un lugar donde pueden beber juntas a las fuentes y intercambiar y encontrarse y compartir experiencias y muchas cosas así. Y hemos enviado un cuestionario a las personas que están encargadas de formación en las provincias. Las provinciales han dado los nombres y hemos enviado. Y este cuestionario ha sido una otra oportunidad para entender que a veces la gente no sabía que existían los documentos en la web. Por ejemplo, cuando se hacía la pregunta, ¿qué documentos piensas que tenemos que añadir a la web? La gente daba documentos que ya estaban en la web. Entonces, hemos dicho, bueno, es necesario hacer algo. Son las tres fuentes de la decisión para hacer este encuentro. Entonces, este encuentro, como lo saben, ya lo saben si han recibido la invitación, es para descubrir lo que hay en la web y también aprender un poquito a buscar los documentos, a encontrarlos más fácilmente. Y bueno, quizás, a saber cómo cada uno de nosotras puede participar a esa grande tarea, porque necesitamos el trabajo de todos. No mucho trabajo, pero más somos a trabajar y a compartir y más podemos poner documentos y compartir documentos. Pero eso lo voy a explicar al final. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. Así que, por favor, si no ven a mi pantalla, cuando lo voy a decir, me lo digan, porque quiere decir que yo tengo que hacer otra cosa para que vea mejor. Aquí estamos en la página web de la congregación. Yo creo que todos la están viendo. Si tenéis, por ejemplo, las fotos de algunas personas que no está bien para vosotros, podéis cerrar las fotos para ver mejor la pantalla de la página web. Porque yo no puedo hacer nada para eso. El mío está en un lugar, pero no lo veis lo que tengo yo. Entonces, normalmente, ahora, tenéis todos esa página de la congregación. Ya sabéis la dirección, si no la conocen, le voy a dar al final la dirección, pero es más fácil. Es asumta.org, la voy a escribir al final. Pero, en este grupo, tenemos un problema. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? He abierto una página en francés. Así que, en francés, para muchos de vosotros no es posible. Hay que hacer algo. Para cambiar la lengua, el idioma, van a ir arriba. Arriba, arriba, a la derecha, si ven ni flecha, tenéis un francés, FR, inglés, English, EN, español, ES. Así que, para pasar al español, se tiene que ir en ES. Y aquí, algo ha cambiado, algo ha cambiado, ya lo ven todos. Tengo todo en español. Tengo mi pantalla de acogida en español y puedo trabajar en español. Arriba, tenéis como el menú de la página web. En este menú podéis encontrar una manera de ir a los archivos, pero no lo voy a utilizar ahora. Lo voy a utilizar después, solo se les enseño. Ven, tenéis Santa María Eugenia, quienes somos, Asunción, Casa Madre, Misión. Si van en la parte Santa María Eugenia, ya tienen tres palabras que vienen. Vida, espiritualidad y archivos. Pueden ir a los archivos de esta manera, pero voy a volver a eso después. No lo abro ahora. La manera más fácil de llegar a los archivos es de bajar, 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 bajar. Ir lo más abajo posible en vuestra pantalla de acogida. Ya han pasado noticias y todo eso que no comento hoy porque no es el objetivo. Hay muchas cosas, otras interesantes. Vais abajo y encontráis una parte donde hay archivos. Archivos 19, archivos 20, 21 y recursos. Esas tres cosas son, iconos, son como tres armarios de los archivos. Cuando se hace un clic sobre uno, se abre un armario. Y cuando se hace un clic sobre el segundo, se abre otro armario. Y en el tercero, misma cosa. Entonces, si queréis, hemos venido para eso, vamos a abrir el primer armario. Bueno, vamos a abrir el armario del siglo XIX. A ver lo que pasa. Ya se dan cuenta que en el armario del siglo XIX tienen siempre el menú y una lista de documentos. Una lista que tiene cuatro páginas. Quiere decir que documentos del siglo XIX en español, en este momento, en la página web de la congregación, hay cuatro páginas. Una lista de cuatro páginas. Así que ya tienen algo para trabajar, ¿no? Después esperamos que vamos a poner más y más y más. Pero ya con estos tenemos algo que hacer. Entonces, vamos a ver cómo se puede encontrar lo que se busca en esta página. Ante todo, el orden de los documentos no es un orden lógico, no hay lógica de tema. Solo el último, el primero que encuentran, es el último que hemos puesto. Entonces, yo esta mañana, antes de la comida, he puesto el pensamiento de María Eugenia sobre nuestra misión educadora, por eso está aquí. Y es interesante de saberlo, porque para las personas que van a venir frecuentemente en la página web, ya saben que cuando estáis abriendo esta página, podéis ver los nuevos documentos que han llegado. No tenéis la necesidad de buscar los nuevos documentos, los últimos son los nuevos. Entonces, ahora, quiero buscar un documento, quiero buscar un documento y no sé cómo hacer. Quiero buscar un documento, decimos que quiero buscar capítulos de María Eugenia que conocemos bien, que son los capítulos del año 1878, esos capítulos que llamamos capítulos sobre el espíritu de la Asunción. Son como charlas que María Eugenia daba a las hermanas y son charlas sobre lo que es Asunción, cómo podemos definir la Asunción. Entonces, lo busco y voy a poner capítulos de 1878. Y busco. Y no encuentro nada. Se dice, me dice buscar, pero no hay nada en mi pantalla, pantalla blanca. Entonces, es un problema, porque me digo, bueno, ¿cómo se puede que la archivista no ha puesto los capítulos de 1878, que son los más conocidos de la congregación? Y existen estos capítulos, lo sé. ¿Cuál es el problema? El problema es que si pongo aquí, en el buscador, si pongo una frase demasiado larga, el buscador va a buscar exactamente lo que he escrito. Entonces, va a buscar, además, aquí no he puesto el acento, podría ser también un problema, pero el buscador va a buscar un documento que en su título tiene exactamente capítulos de 1878. Si el documento ha sido archivado con un otro nombre o una pequeña diferencia, que vais a ver que es pequeña la diferencia, no lo va a encontrar. Porque quizás hay una palabra aquí entre los dos. O quizás capítulo es el singular y lo he puesto al plural. Así que, menos pongo, mejor es. Si busco los capítulos de 1878, la cosa de que estoy segura es que son de 1878. Así que pongo solo 1878, a ver si funciona. Entonces, pongo aquí la palabra o el número y buscar. Alegría. Tenemos capítulos de 1878. Aquí están. Y puedo leer, porque hay cinco, puedo leer lo que está escrito y encontrar lo que estoy buscando. Entonces, servir a Jesucristo en trabajo y obediencia. Estoy feliz, pero no estoy lo que estoy buscando. Pío, el Papa, estoy feliz, pero no estoy buscando eso. Instrucciones de capítulos sobre el Espíritu de la Asunción, 1878. Aquí están. Entonces, hago un clic en esto, porque es esto que busco. Y se me abre una página donde puedo encontrar instrucciones de capítulos sobre el Espíritu de la Asunción. Una página, después voy a comentar el documento, con texto. Y han visto que si voy abajo, puedo hacer siguiente página. Y así es como un libro. Si quiero este documento, se lo quiero en mi ordenador, porque, por ejemplo, aquí ven que es tan difícil de leer. Entonces, si quiero descargar este documento en mi ordenador, para poder imprimir o hacer algo, voy abajo del cuadro del documento. Ven esta flecha. Aquí, la pequeña flecha. Esta pequeña flecha es para descargar el documento. Entonces, hago un clic y me llega el documento en mi ordenador. Ahora, quizás en vuestro ordenador no va a ser exactamente la misma cosa, porque depende del tipo de ordenador. Pero se va a hacer exactamente lo mismo que cuando descargan un documento que reciben con su correo. Se descarga el documento, el mío está aquí, lo puedo abrir. Como estaba al revés, lo puedo poner también derecho. Y ya, archivarlo, como normalmente lo hago con otro documento en mi ordenador, y tenerlo, y poder trabajar con este. Entonces, ya han visto que, habéis visto que podéis buscar un documento, leerlo directamente, después voy a enseñar documentos que se pueden leer directamente, o grabarlo en su ordenador. Comento el hecho que el documento no es muy bonito. Hay otros que son más bonitos. Eso es una tarea que todos podemos hacer, ¿no? Hemos elegido de poner lo más grande, el más grande número de documentos en la web, para que todas puedan tener todos los documentos. Pero, os podéis imaginar el trabajo que es escribir al ordenador todos los textos. Y a veces libros. Así que no se puede hacer en un día. Entonces, en vez de esperar meses y meses para tener documentos muy bonitos, hemos decidido de poner todo lo que tenemos. Ahora, si alguno de vosotros utiliza un documento para una formación, para un encuentro Asunción juntos, que lo escribe al ordenador, por favor, me lo envíen. Porque hace por lo menos un documento de menos que tenemos que hacer, ¿no? O si uno de vosotros tiene un poquito de tiempo libre, y que quiere leer textos de la congregación, puede ayudar. Me pregunta, me dice, bueno, yo quisiera, podría escribir al ordenador media hora cada semana. Bueno, media hora cada semana no es mal. Doy un texto, lo haces y me lo envías. Ya aquí en el grupo hay las que hacen las traducciones, que es otra cosa, ¿eh? Pero solo escribir un texto en español, muchas personas pueden hacerlo, ¿no? Y más personas van a hacerlo, más tendremos documentos, y más bonitos serán los documentos. Entonces, regreso a la pantalla de los textos. Estábamos aquí, con la lista de los documentos, toda la lista, hemos visto cómo buscar con el buscador, poniendo una palabra de que estoy segura. A veces tengo que buscar, ¿eh? Por ejemplo, aquí, en el caso de los capítulos de 1878, bueno, podría ser que yo no he puesto 1878 y he puesto espíritu de la asunción. Entonces, si no funciona con 1878, si puede también poner espíritu, por ejemplo, y encontrar los documentos. Una otra manera de buscar es con la columna que está a la izquierda. Tenéis una parte con temática, ¿la ven? Aquí. Aquí. Una parte con autor. Una parte con tipo, una parte con año. Claro que aquí yo hubiera podido poner 1878. Sería una otra manera de buscar. Hago un clic aquí, y me busca todos esos textos de 1878. O, estoy segura que quiero buscar, por ejemplo, un tipo de documento. Quiero buscar todas las instrucciones de capítulos de María Eugenia que están aquí, porque no sé lo que estoy buscando, para decir la verdad. Y quiero ver lo que hay. Entonces, hago un clic aquí, en instrucciones de capítulos, en el tipo de documento. Y me salen todos los documentos. Y hay muchos. Ya ven que hay tres páginas de instrucciones de capítulos. Entonces, hay que leer para un picote de tiempo, ya. Después, además, porque hay documentos, por ejemplo, aquí, ven que son todos los capítulos de 71 que están en ese documento. Hay más. Puedo también buscar con el autor. La cosa que yo, en este momento, no consejo de hacer. Es de utilizar la temática para buscar. ¿Por qué? Porque todavía no hemos tenido tiempo para organizarla muy bien. Os doy un ejemplo. Ya ven que hay muchísimas palabras. Y, además, tenéis el número de documentos para cada palabra. Entonces, ven que encarnación uno. ¿Cómo se puede que, para encarnación, tenemos solo un documento cuando sabemos que María Eugenia habla de encarnación siempre? No es posible. Pero lo que pasa es que, cuando se archiva un documento en la página web, tenemos que elegir las palabras. Y, por ejemplo, para el documento que contiene todos los capítulos de 1878, yo tendría que poner todas estas palabras. Porque hablan todos de, en todos estos capítulos voy a encontrar, desprendimiento gozoso, Dios, don de sí mismo, educación, encarnación, espiritualidad, Espíritu Santo, todo eso está en los capítulos. Así que, es muy difícil de elegir estas palabras. Y si buscan con estas palabras, quizás van a pasar al lado de otros documentos. Entonces, necesitamos más tiempo nosotras para organizarlo y ver cómo funciona. Cuando ya va a ser más interesante, lo voy a decir. Mejor buscar con autor, tipo, año y el buscador aquí. Es más fácil. Ahora, voy a pararme solo un minuto para ver sus fotos. Y me dicen con un pequeño ícono o con un gesto, si está bien, si están siguiendo. Solo para que yo vea si no hay problema. Muy bien. Entonces, podemos seguir. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Si es una pregunta, es para después. Ah, no, no es pregunta. Entonces, después, porque estamos grabando. Perfecto. Entonces, ahora he dicho que habían tres armarios en este archivo, ¿no? Hay el armario del siglo XIX, pero hay también el armario del siglo XX, XXI. Entonces, voy a ir aquí. Abro el segundo armario. Y ya, en este armario, se encuentran todos los documentos que han sido escritos después de María Eugenia. A veces, en el siglo XIX, hemos dejado, por ejemplo, cuando es una bibliografía, verdaderamente de María Eugenia, o algo verdaderamente sobre el siglo XIX, lo hemos puesto en XIX. Pero estos son los documentos más recientes. A ver si saben cuántos documentos hay en esta parte. Tenéis algo como siete páginas de, no sé cuándo, 25, 30 documentos. Hay más de 200 documentos en esta página. Todavía faltan, porque hay muchas cosas. En el siglo XXI, van a encontrar, yo voy a tipo, así se entiende más fácilmente. Van a encontrar libros de biografía, por ejemplo. Los capítulos generales, que no son los capítulos de María Eugenia, pero capítulos generales. Las cartas, las cartas, por ejemplo, de las superiores generales. Algo de los CGP cuando está bien. Documentos de congregación, por ejemplo, el libro del Encuentro de Educación de Manila, o el texto de referencia. Hace 100 años, cuando existe en español. Cuando existe en español, cosas así. Tresor de archivo, claro, cuando existe siempre en español, porque ya hemos decidido que traducimos todo. Entonces, cuando no están traducidos los documentos, es que están más antiguos y que no han sido traducidos. Entonces, en esta parte ya encontrarán muchísimas cosas. Todas las cartas de las superiores generales. A veces, pueden preguntarse, pero ¿cómo se hace que, por ejemplo, si voy en los autores, como estoy con la lengua española, Cristina María solo uno, como puede ser cuando tengo 10 de Diana, 12 de Martín, ¿cómo se puede? ¿Por qué cuando voy, voy a ver lo que hay? Hay una publicación única donde hay todas las cartas de Cristina. Por eso, hay solo un documento. Porque las cartas de Diana y Martín están cada una. Entonces, activada cada una. Entonces, hay 12 y en este documento hay todas. Entonces, el número de documento para una persona no quiere decir que no hay mucho de esa persona. No es así que se tiene que analizar. Entonces, ahora voy a buscar algo en esta parte. En esta parte, exactamente de la misma manera. Y yo voy a buscar, yo quisiera tener un documento de Martín Tapsová para el capítulo de 2018. Yo quisiera leer su informe para la congregación antes del capítulo de 2018. Así que pongo hermana Martín Tapsová. Y como estoy segura que es 2018, voy, puedo poner también 2018. Y no funciona lo que quiero hacer, así que pongo solo 18. No pongo Martín, porque seguramente no la había aquí. Entonces, es esto. Tengo como documentos de 18. No es lo que estoy buscando, así que no estoy segura de tenerlo en español. Por eso. Por eso voy a buscar otra cosa. Porque os quiero enseñar una cosa especial. Entonces, solo para el ejemplo, vuelvo a 19. Solo para el ejemplo. Entonces, yo quisiera el manual de las superiores. Estas cartas, ¿saben? Estas cartas de María Eugenia. Ah, no funciona, no me sale tampoco. Bueno, voy al francés porque estoy segura de lo que puedo buscar en francés. Solo para enseñaros. Entonces, estoy buscando el informe de Martín Tapsová para el capítulo de 2018. Lo busco en francés. Ah, aquí está. Quiere decir, seguramente que todavía no está puesto en español. Lo tengo. Puedo leer francés. Bueno, entonces abro. Ay, tengo un problema. He visto que existía, ¿no? Lo he visto. Es aquí. Está aquí. Pero cuando hago un clic, no me hace como antes. No me viene el documento como lo he abierto antes. ¿Por qué? Porque este documento es una pequeña parte de los documentos que están reservados a las hermanas. Ya ven que hemos hecho un gran progreso. Porque todos estos documentos que he enseñado, antes de 2018, los laicos no podían tenerlos. Estaban en la intranet. Entonces, todo lo que he enseñado, ahora, cualquier persona del mundo, también una persona que no está en la asunción, puede leerlo. Cualquier persona del mundo puede descubrir la maniogenia sin conocer a la asunción. Por eso, hemos tenido que hacer una parte con algunos documentos reservados, privados. Y el informe de una superior general para un capítulo general, no es para leer, para que esté leído por todos, ¿no? La gente no tiene que saber lo que la superior general dice a su congregación. Así que hay un pequeño grupo de documentos que están solo para las hermanas. Y para tener estos documentos, se tiene que tener un identificante y una clave. Pero buena noticia. No sé si se acuerdan las hermanas del intranet, donde olvidábamos nuestro identificante, después olvidábamos nuestra clave y después cambiábamos de dirección de correo. Así que, como estaba vinculado al correo, no podíamos encontrar más lo intranet, ¿no? Y al final, nadie, cuando hemos visto las estadísticas, ¿no? Yo creo que cuando contábamos las de los secretariados y las de la Casa General, ya teníamos más o menos el número de personas que se conectaban regularmente, ¿no? Porque nadie se acordía. Así que, con Mercedes, y ha sido una idea de Mercedes, hemos decidido de poner solo un identificante para todas las hermanas. El mismo, y la misma clave. Así que, si se la olvidan, pueden pedir a su vecina, ya lo conoce. Entonces, es fácil, ¿no? Yo no lo voy a dar ahora, porque hay amigos laicos. Entonces, este identificante, en el caso que no lo saben, lo voy a enviar a las archivistas. Y las archivistas, por favor, si pueden, pasárselo a todas las hermanas. Así, todas las tendremos. Bueno, yo tengo suerte, puedo abrir, tengo mi identificante, uno especial además. Así que, voy y abro. Y se cae exactamente de la misma manera. Tenemos el documento de Martín. Podemos pasar cada página. Y podemos descargar aquí y archivar cuando hemos descargado. Ya ven que este documento, muy bonito. Así que, cuando podemos, los ponemos bonitos, ¿no? Es que no es siempre un documento viejo, antiguo. Bueno, a veces lo que puede, ahora regreso al español. A veces, cuando abren un documento, pueden encontrar, no sé, ahora, una página blanca en el primero cuadro. ¿Por qué? Porque cuando hemos escaneado un libro, y que la primera página era blanca, ha pasado con las otras. Así que la primera página es blanca. Pero si se siguen en cambiar de página, ahora lo hago. Se siguen con esto en cambiar de página. Cuando la primera página es blanca, se llega a una otra que no es blanca esa. Así que, se pueden ver tantas cosas. Yo creo que ya saben muchas cosas. Una última cosa para que puedan entender mejor y puedan seguir mejor. ¿Todo bien siempre? ¿Todavía? Entonces, voy a la última parte, que será más rápida, y después podemos ya tener preguntas, reacciones y todo eso. ¿Os recordáis que he dicho que se podía entrar en la página? parte de los archivos por abajo, como hemos hecho hasta ahora. No he hablado de estos, de recursos, no he abierto, pero es exactamente la misma cosa como funcionamiento, solo que son documentos más actuales. Por ejemplo, es una grande parte del trabajo que Ana Sentes ha hecho como secretaria de la educación antes y que hace también el equipo de ahora. Son documentos de antes de JPEX también y de ahora. Si, por ejemplo, no sé, si Ana Alonso, la otra Ana, porque hablemos de Ana, Ana Alonso en su cole prepara un montaje sobre María Eugenia, ¿no? Lo prepara y se dice, bueno, he trabajado tantas horas para hacer este montaje, me sale bien, estoy feliz de lo que he hecho, se ha gustado a los alumnos, bueno, yo lo envío al equipo de educación o a los archivos, porque me parece que otros pueden utilizarlo en vez de pasar otras 20 horas para prepararlo, ¿no? Entonces lo envío. Y no es como un documento oficial de la congregación. Y cuando lo vamos a recibir, vamos a leer cada palabra para verificar que todo sea justo. Pero es un tesoro también de la congregación. Vamos a ponerlo en recursos. Una riqueza que una hermana, un laico, ha compartido y que puede servir a otros. Entonces, en esta parte hay experiencias, hay montajes, hay testimonios, hay textos más útiles o cosas así, ¿no? La única cosa es que para esta parte serían más las secretarias de educación, de JPICS, de vocación que ponen los documentos que yo, porque si no, ya necesito otras 24 horas cada día. Entonces, si es de educación o de archivos o de algo muy específico, mejor enviárselo a las personas encargadas de esta área, ¿no? Y yo, si es la vida de María Eugenia, mejor enviármelo a mí, porque es una cosa de biografía de María Eugenia. Según el tema, podéis elegir. Entonces, ya hemos visto esta parte de abajo. Pero se puede también ir a los archivos con la parte de arriba. Santa María Eugenia, archivos. Voy a enseñar dos cosas que se pueden encontrar, tres que se pueden encontrar en esta parte. Ahora voy. Estamos, es como una parte permanente de presentación de los archivos. Entonces, dice algo para una persona que no conoce la asunción y que quiere saber, bueno, es como una descripción un poquito. Y aquí se encuentran de nuevo nuestros íconos que podemos utilizar. Pero yo quisiera mirar estos dos. Estos dos son cosas nuevas. Empiezo con los documentos en diferentes idiomas. Me van a decir, pero ya hemos visto mucho en diferentes idiomas. Cuando decimos diferentes idiomas, quiere decir otros idiomas que no son francés, español, inglés. Porque ya hemos visto una página en tres idiomas. Eso, claro. Pero, por ejemplo, Judith está aquí. Yo sabía que en Brasil se traducían mucho los documentos de congregación. Que se ha hecho un trabajo estupendo de traducción. Y yo me decía, qué pena, qué lástima, que no podemos ponerlo en común. Así que hemos creado algo que no es la misma cosa. No es una web en otros idiomas. Pero hemos abierto eso. Que abre, ahora hago un clic en esto. Toma tiempo porque está un poquito, es un poquito pesado. Es como un drive. Y en este drive ya tienen otros idiomas. Si voy en portugués, ya veo que hay muchas cosas. Por ejemplo, 2021, tenemos muchas cosas de Martín. Puedo abrir otra vez. No he puesto todo todavía. Recaxionatú. Otras cosas. Encuentro de educación. En portugués, todo eso. Y ya ven que hay otros idiomas. Italiano, Kiniar Banda, YouTube, Yucalba, Lituano. Y pueden ser otros. Estela, si tienes algo en tagaló, no problema. O Teres, si tienes la regla de vida en japonés, bueno. Yo la tengo para decir la verdad, pero podemos poner otras cosas. Entonces, ya esta parte no es una parte para la cual yo voy a buscarlo. Los documentos. Porque es, yo, es como una cosa más, en francés se diría una sorriso le gato. Entonces, no voy a buscar los documentos. Pero si tienen estos documentos, por favor, pueden enviarlos y los ponemos. ¿Por qué? Es interesante de saber que una persona puede acceder a eso. Gracias. Entonces, eso era para documentos en diferentes idiomas. Y cuando se me envía, bueno, aquí no hay problema porque el portugués entiendo, pero si es en japonés, por ejemplo, por favor, me ponen el título, la fecha y todo eso, porque no puedo saber lo que es si no se me dice. La otra cosa es esta parte que se llama instrumentos de búsqueda en los archivos de ERA. ¿Os acordáis que he dicho que no se podía por el momento buscar con la temática porque era demasiado complicado? Pero, a veces, cuando tenemos listas, es interesante. Por ejemplo, vamos a ir a web inventarios en español. Encontramos por el momento dos cosas, después yo quisiera poner más. Madre María Eugenia, lista de las instrucciones de capítulos que están en la web, no todas que están en la web, en español. Tenéis toda la lista de los capítulos de María Eugenia que están en la web en español. No es poco, ¿eh? Y, además, tenéis aquí, por ejemplo, bueno, he puesto también cuando hay por año, pero los por año están también en la lista. Así que, en esta lista, por ejemplo, si quiero hacer algo, busco algo que María Eugenia ha dicho sobre la oración, por ejemplo. Quiero hablar a un grupo de María Eugenia y la oración. ¿Puedo coger los títulos? Y veo sobre la oración, bueno, eso me conviene, ¿no? Sobre la oración, es un capítulo del 29 de mayo de 1859, está en la web, estoy feliz. Y me dice, esta columna, ¿dónde está? Está en el volumen de todos los capítulos desde 59 hasta 69, en la web, está en este volumen. Así que lo que tengo que buscar es esto. Abro y en este volumen voy a encontrar este capítulo y otros. Y sigo, porque uno no me basta, entonces voy a, quisiera ir al capítulo sobre la oración, sobre la adoración, no sé, lo he visto. De la oración, otro, de la oración. Bueno, 15 de enero, está en el volumen de las instrucciones de 1871. Voy a buscar este volumen en la web, donde lo he enseñado antes, y descargo. Si no tengo nada en esta columna, por ejemplo, a ver, porque no hay muchos en español, así, aquí. Si no tengo nada en esta columna, quiere decir que el capítulo ya es solo, es como un documento único en la web. Así que voy a buscar el título del capítulo y voy a encontrarlo solo, no hace parte de un volumen. Eso es para la lista de los capítulos, pero había otros inventarios. Por ejemplo, los sumarios de Partajotoy. Yo quisiera tener noticias de Ruanda, quisiera ver lo que se ha vivido durante la historia en Ruanda. Y sé que hay Partajotoy que hablan de Ruanda. Bueno, yo tengo la lista con los sumarios de los Partajotoy que están en la página web, solo los que están en la página web. Y entonces voy a poner Ruanda. Ruanda. Quizás hay que descargarlo, no estoy segura, vamos a hacerlo. Ah, perdón. Está buscando y me dice aquí todos los Partajotoy de esta lista donde puedo encontrar. Y me lo pone en amarillo, ¿lo ven? Entonces sé que en el Partajotoy 67, que está en la web, porque está en esta lista, en español, puedo encontrar un texto en español sobre Butare. En Ruanda. Bueno, son dos cosas que vamos a mejorar poco a poco, porque os imagináis el trabajo que es. Entonces vamos poco a poco poniendo nuevas cosas cada vez y estamos muy felices de poder hacerlo con su ayuda. Porque si se dan cuenta cuando buscan algo, que hay un error, que algo no está claro, que falta algo, por favor, me lo escriban. Yo prefiero cuando se me escribe en la dirección de los archivos. Porque por WhatsApp es más difícil para mí. No veo mi WhatsApp siempre para buscar lo que me han dicho de los archivos. Entonces, si es una cosa que se tiene que cambiar en la página web, por favor, mejor escribírmelo en la dirección de los archivos. Aquí la tienen. Archive. Asunta.org ¿Qué? Asunta.org Asunta.org Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.